Vigilantes del Centro Comercial Chedragui, ubicado en Plaza Palmira, acusaron a un sujeto de robo. Los vigilantes aseguraron el presunto ladrón escondió dos chocolates en su ropa interior. Los guardias de seguridad primero dialogaron con el presunto ladronzuelo para que pagara el producto tres veces el precio como castigo de su falta. Sin embargo, el sujeto negó a pagarlo. Por los hechos, se notificó al 911. Elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron al sitio, tomaron datos de lo sucedido, hablaron con el cliente, quien mostró el comprobante de la compra y los chocolates estaban pagados. Comprobó era una calumnia de los vigilantes y el cajero del centro comercial. Los agentes de seguridad pública se disculparon con el cliente, llamaron la atención a los empleados y luego de unos minutos se retiraron del lugar. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias!